Hola amigos, soy Mauricio Pinilla, quisiera mandarles un fuerte abrazo y un gran saludo a todo el pueblo azul en este aniversario número 88, a todos los hinchas, a todo el club, a toda la gente que a lo largo de esta vida, de la vida de nuestra familia azul, ha mantenido siempre lo más alto al club. Quisiera mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que ha trabajado todos estos años y en especial a la hermosa hinchada que tenemos. Creo que parte de mi vida se la debo a ustedes, se la debo a este club, a este maravilloso club, a esta maravillosa familia. Así que les mando un beso gigante, espero que nos podamos reencontrar muy pronto. Tengo mucha ansiedad de poder abrazar a esta familia que siga creciendo y que se mantenga por muchos años más. Un beso gigante a todos, un abrazo de corazón y siempre aguante la U.